Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En el vídeo de hoy vamos a analizar el nuevo Apple Pencil Pro, el accesorio más esperado para los usuarios de los nuevos iPad Air y iPad Pro. Vamos a repasar el diseño, la compatibilidad, autonomía, funciones avanzadas y las principales novedades. Comencemos. El Apple Pencil Pro mantiene el diseño elegante y minimalista que caracteriza a los productos de Apple que se llevan lanzando, pero con algunas mejoras notables. Ahora cuenta con un acabado mate para mejor agarre y una punta intercambiable más precisa, según Apple. Además, incorpora un botón táctil programable para facilitar el acceso a funciones rápidas que os detallaré a continuación. Este nuevo Apple Pencil Pro es compatible tanto con el iPad Air como el iPad Pro que han sido avanzados este año 2024. La integración es perfecta en ambos dispositivos, permitiendo una experiencia de usuario fluida y natural. La precisión y la sensibilidad a la presión se han mejorado, ofreciendo un rendimiento excepcional para artistas y profesionales. Déjame leer en comentarios si estás pensando en la compra de este Apple Pencil Pro. La autonomía también ha recibido una actualización. Con una sola carga puedes utilizar el Apple Pencil Pro hasta 12 horas. Además, ahora cuenta con carga rápida. Con solo 15 minutos de carga puedes obtener hasta unas 2 horas de uso continuo. La carga se realiza de forma magnética, como se venía haciendo en el borde del iPad, lo que también facilita bastante el almacenamiento. Únicamente tienes que colocarlo en el borde largo del iPad y gracias a los imanes se quedará adherido. Mientras está en esta posición, el Pencil se estará cargando con la batería del iPad. El Apple Pencil Pro no es compatible con ningún iPad que no haya sido lanzado en 2024. Entre las funciones avanzadas, el Apple Pencil Pro incluye una nueva sensibilidad al ángulo de inclinación para sombreado más preciso. Si usamos un pincel de subrayado, por ejemplo, cambiará el trazo en función de cómo tengamos situado el pencil. Igualmente para otros pinceles como un lápiz. En la punta contamos con un botón de presión, como hay en los AirPod Pro. Y aquí podremos abrir directamente la paleta de opciones para cambiar el tipo de pincel, cambiar el color, el grosor del trazo o abrir la goma de borrar. Es bastante práctico en el día a día. También es compatible con una amplia gama de aplicaciones de terceros, ofreciendo herramientas como pinceles personalizados y efectos especiales. Estas mejoras hacen que el Apple Pencil Pro sea una herramienta poderosa para creativos ofreciendo un plus frente al Apple Pencil de segunda generación, que creo sí que merece la pena el salto, aunque os leo en comentarios qué pensáis al respecto. Finalmente, las principales novedades incluye un sistema de detección de presión aún más sensible, la posibilidad de sincronizar con otros dispositivos de Apple a través de iCloud y una función de borrado mejorado con solo girar el lápiz. Si pierdes de vista el Pencil Pro, lo podrás encontrar con otro dispositivo de Apple y la aplicación Buscar, que también os digo, es bastante útil. En resumen, el Apple Pencil Pro se posiciona como una herramienta esencial para los profesionales creativos que buscan precisión y versatilidad en su trabajo diario. Con un diseño mejorado, mayor compatibilidad con dispositivos, o eso dice Apple, y funciones avanzadas, proporciona una experiencia de usuario superior que justifica plenamente la actualización desde versiones anteriores. Aunque también tendrás que actualizar seguramente tu dispositivo, y esto es una gran desventaja. Sin duda es un aliado poderoso para aquellos que valoran la eficiencia y la innovación en su flujo de trabajo. Ahora bien, ¿merece la pena la inversión? Personalmente creo que absolutamente. Si tu prioridad es contar con las mejores herramientas del mercado, el Apple Pencil Pro creo que es el mejor stylus que puedes usar en un iPad. Primera, voy a desventajos agotados, Gracias.